¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Nuevamente traemos un unboxing de Loot Cray. Este vendría siendo lo que es... ¡Horror! Si no me equivoco. Así que vamos a ver qué nos trae la cajita. Nos la hemos abierto. Vamos con nuestro cuchillo que nos ha acompañado en los últimos vídeos. Así que vamos a hacer el corte. Cuidado Lily. La vas a acompañar una vez más. Vamos a dejar esto por acá. Cuidado Lily que tienen que ver qué es lo que trae la cajita. Así que ahí tenemos nuevamente Loot Cray. ¿Que lo vean ustedes primero, no? O lo veo yo. ¡Uy! Está bien bueno. Ahí se pueden apreciar. Bueno, la caja viene con el adorno de lo que es, si pueden ver. Cuidado en que mirarse al frente. The Walking Dead de la séptima temporada, que retorna aquí el 23 de octubre como fue. Esto es del mes de octubre, recuerden. Así que vamos a ver qué trae la caja. Ahí ustedes pueden ver algo. Yo se los voy a ir mostrando. Primero tenemos un peluchito. Esto es de la masacre de Texas. De la película tan famosa que salió hace... Uy, a bastante tiempo atrás. Tipo 2005, si no me equivoco. Fue la primera. Y este es un peluchito, no me acuerdo cómo se llama él. ¿Cómo se llama él? No recuerdo, pero este era el carnicero que ustedes veían en la película. De la masacre de Texas. Lo vamos a abrir, a ver. Está bien, bueno. Está bien, está bien. Con su corbatita y todo. Con su delantal ahí para que no se manchara cuando... Hacia lo que hacía. Y su carita. ¿Cómo se llama él? No recuerdo. Pero este es exclusivo de Loot Crate, por lo que dice acá. Así que ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Está bien, bueno. Lo vamos a dejar aquí al lado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí me pueden ver con la polera en la caja pasada, que era de Stark. Y este mes, la polera... Está bien buena. Es más gris, no es tan negra como la anterior. Pero es de Negan. También de Walking Dead. Para los que siguen la serie van a saber quién es. Ese primer capítulo que tuvieron, donde fue muy fuerte ese capítulo. Bueno, ustedes saben quién es Negan. También de Walking Dead. Buena polera. Vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá con lo demás. Ahí. ¿Qué más trae? Un banderín. Uy, muchos deben saber qué es esto. Crystal Lake. El campamento Crystal Lake. Esto es de la película de Jason. El lago de cristal, donde él murió ahogado. Ustedes saben. Esto es como un banderín que ocupan como para colocarlo allá arriba. Está bien bonito también. Está bien bueno. El material está bien bueno. Vamos a dejar acá. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué es esto? Un globo. Ah, chap tixi. ¿También son exclusivos del Kray? Son unos palitos por la mano de Freddy Krueger. Y los vamos a ver. Los vamos a abrir. Están bien buenos estos palillos. ¿Cómo va a comer Sucho, no? Ah. Servirán. Son palitos para agarrar. Se salen de aquí también. Se pueden sacar, pero son como las garras de Freddy Krueger. Podemos tomar cosas. Están bien buenos. Están bien bonitos también. Los vamos a dejar acá. Me gustaron. ¿Qué más? Es un libro de los supervillanos. En alguna de las cajas anteriores no se las traje yo, pero por lo que he visto hay otro libro de estos, pero de superhéroes. Este es de los villanos. Está bien hecho. Trae unos cómics. Es bastante grande el libro. Está bien impreso. Está bien bueno. Aquí hay harta inversión. Le vamos a echar un ojo. Está todo en inglés. Pero bueno. Ahí para practicar el poco de inglés que sabemos. Está bien entretenido. Los villanos por John Morris. También lo vamos a dejar acá. ¿Qué más? Bueno, la revista. La revista que siempre trae Luke Kray. Me pueden decir acá el tema que es terror. Que obviamente sabe todo lo que trae. Nuestro hermanito. Que pudimos ver. Bien bueno. Y todo lo que tiene que ver con The Loot Kray. Y todo lo que The Walking Dead también que salió. Tenemos... ¿Esto qué es? Bueno, viene una tarjeta oficial de miembro. Que no habían traído antes. Y el PIN. Que en el PIN aparece el de Halloween. Myers. Mike Myers. ¿Puede ser? Sí. El de Halloween. Ahí lo pueden apreciar. El que enfoca la cámara. Y tenemos... Repaso. El PIN. El libro de super villanos. Bueno, el libro que trae todos los Luke Kray. Tenemos las pinzas de Freddy Krueger. También buena esta. Power Sushi, como les decía. Tenemos también el banderín del campamento de Crystal Lake. Y tenemos el monito de la Masacre en Texas. Está bien bueno. Lo vamos a dejar por ahí. Lo vamos a dejar a la Lily. Un regalo para la Lily. Con su corbatita y todo. Así que estuvo bien bueno. Me gustó bastante esta cajita. La polera está súper buena. Benigan. La vamos a dejar ahí. Si es que la logran apreciar. Y... Bueno. Recuerden. Que cada mes hay una temática distinta. Ya llevamos tres de los que les he mostrado. Partimos con Antiherbes. Después seguimos con Speed. Ahora Horror. Y ya después viene Noviembre. Bueno. Estamos subiendo el video en Diciembre. Porque de Estados Unidos atrasa un poco la caja. Y vamos un poco desfasados. Pero... Siempre igual les quiero traer lo que me llega. Y como ustedes lo puedan... Un día esto vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Un setup de la pieza donde dejo las cosas. Así que... Esperen también ese video. Lo vamos a traer. Me comprometo. Y pueden ir apreciando. Recuerden que también en la descripción. Abajo les voy a dejar. Si es que ustedes quieren tener su propia cajita de Loot Crate. Como la pueden adquirir. Porque les puedo dejar mi código. Y le van a hacer un... Un 10% de descuento. Y... Sobre esta que es la más básica. Ahora si quieren otra. Ya la decisión de ustedes. Pero... Eso. Vamos a estar esperando. Y... Recuerden darle like. Suscribirse al canal si les gusta. Y apoyarme. Que... Lo que necesito para... Poder seguir creciendo en el canal. Poder hacer más. Y... Y eso. Muchas gracias chiquillos. Por ver este unboxing de Loot Crate. Que estuvo bien bueno. Y nos estamos viendo en otro capítulo. Lilita. ¿Te quieres despedir? Mira. Esto llegó para ti. ¿Lo quieres? ¿O quieres que le tome con esto? Nos estamos viendo en otro vídeo. Chau chau. ¿Te lo di bien? Para ti. Para ti. Para ti. Oye. Chau. 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 Gracias por ver el video.